Conozco tu debilidad, ¿cómo haces para envolverte? Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, así que me hables entenderte. Yo sé lo que traes en tu mente, que estás loca por tenerme. Tengo un secreto, confinada y la mía, un resentimiento. Como nadie que se decía. Tengo un secreto, confinada y la mía, un resentimiento. Como el grande que me decía. Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro. De una noche, de un intento. Tranquilito, confundiendo en lo que creo. Mi mente me llama, me llama y yo le contesto. Mi mente despensa y con el deseo la alimento. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso. De una noche, de una noche, de una noche, de un encuentro. Mi mente pega sin parejo, yo la besa. Como la puta que está guapo, mi hermana. Su madre es maravuana, lo que la cabeza es buena. Baila por la besa, el revo cuenta marihuana. Marihuana, su faldita apretada en la soca por el flow. Baila no hay caramelo, sino una mesa de amor. Baila como un solita, mancita cerró pechón mientras que el DJ le pongo. Baila como un solita, mancita cerró. Baila como un solita, mancita cerró. Y mi voz, cigarrita ganadita, comento en la función. Comento que te diga que tu turrita es en acción. Dejate de un maní y el DJ me tuvo la atención. Pa' pagar la atención, la te doy a echar tu flow. La rica queda, va por encima, no se queda. Tengo el dedoce que su cuerpo necesita. Tengo el mule que su boca solicita. Me tiene el ojo loco, pues la porcora. Viva hacia arriba, la acaricio bajo de tu calzolita. Con su servicio que tengo por tu malpita. Marito de tu peso, en los de tu cinturita. Pa' tener a tu oscura, ella es mi curita. Nos vamos a fuego donde el cuerpo lo perdida. Le doy pal duro pa' lo escuro y se me llena. Le doy pal duro pa' lo escuro pa' mi quinta. Me agarro mi la cojo, vuelvo a ver. A mí se juega, si por el pelo yo la besa. Como le gusta se pongo a su media hermana. Su media hermana cuando se lo que la cabeza. Cuando baila prima, besa el tempo queña marihuana. Si se juega, si parezco yo la besa. Como le gusta que se agua a su media hermana. Su media hermana wanna lo que la cabeza. Wanna baila por la besa el tempo queña marihuana. Dale. Todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo con la lengua afuera. Todo el mundo con la lengua afuera. Todo el mundo con la lengua afuera. Mami ven conmigo. Es muy temprano pa' regresar el disco. Mami ven conmigo Carguete, carguete, quédate conmigo Venga conmigo y tú me hacen la mente que llegue señorita Tenemos lo que necesitas Pide lo que quieras, mi favor, igual esa carterita Que la casa invita Hasta la mesa, lista para toda la belleza Dame la noche ahora que empieza Le damos la pieza, vete pa' que mueva toda la pieza Duro de los viejos a la carreza Sigue, no, pare, muévelo como duro hace No, pare, muévelo como duro hace La rumba está buena, morena, hecha pa' que pa' que suma Con todo lo que tenga y ataca, ataca Rompe ese bompe, duro, raca, taca, taca Vamos robando, que chosa, que seca la fiera Los que daos se van cada sierta En este país hacemos lo que quieras Pero duro estamos en la fiesta, despierta La rumba está buena, morena, hecha pa' que Ataca, zumba con todo lo que tenga y ataca, ataca Rompe ese bompe, duro, raca, taca, taca Vamos robando, que chosa, lo caca, taca I'm so good, cause I'm so hurt Tomando malgata pa' que Tiger Woods I'm so hot, ilumino el spot Fresh and clean y seguimos en el top, go Baby, no, this is Candela right here King Daddy Mami, ven conmigo Es muy temprano, va a regresar al disco Mami, ven conmigo Carguete, carguete, quédate conmigo Yeah, 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 yeah Let's go Let it go, la, 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 la Girl, wanna play, let it go Let it go, la, 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 la Girl, wanna play, let it go Hey, baby, girl, what you doin' tonight? I wanna see what you got in store I'm gonna get you on when you're dancin' on me I wanna see if you can give me some more You can be my girl, I can be your man You can pump it, man, however you want You can pump it from the side, pump it upside down Believe me, pump it from the back of the front Baby, baby, la, 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 la Baby, baby, la, 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 la Baby, baby, la, 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 la Ooh, drop it to the floor, make me wanna say, baby Yeah, you can shake some more, make me wanna say, baby Ooh, you got it, cause you make me wanna say, baby Yeah, no, stop it, stop it, I want you I'm a gay candidate, self-paid, self-made Millionaire, I used to play Around the world, now I'm around the world Game paid, girl problems, no problems Don't hate a game, cause I won't solve them I wanna get with you, mammy Now let me see where the Lord splits you, dolly Hey, baby, girl, what you doin' tonight? I wanna see what you got in store I'm gonna hit you on when you're dancin' on me I wanna see if you can give me some more You can be my girl, I can be your man You can pump it, man, however you want You can pump it, pump it upside down You can pump it, pump it back in the front Baby, baby Baby, baby La, 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 la Baby, baby Baby, baby La, 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 la Baby, baby La, 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 la Missing world way T-Pain T-Pain Alcatraz This is the remix Ooh, drop it to the floor, make me wanna say it, baby Yeah, you can shake some more, make me wanna say it, baby Ooh, you got it, cause you make me wanna say it, baby Ooh, yeah, don't stop it, cause you make me wanna say it, baby Make money, make money, this chica right here gotta eat, baby And scare money, don't make money, that's how it goes to the street, baby But enough about the nonsense, baby girl, take a shot to your conscience Not a goon or a goblin, I'm a monster, cause I hit all the baddest women in the world, gangsta Ooh, baby, baby Ooh, baby, baby Ooh, baby, baby I won't do the night I had the time of my life And I never felt this way before And I swear This is true And I owe it all to you Oh, I Had the time of my life And I never felt this way before And I swear And I swear This is true And I'll owe it all to you 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!